Dame de tu vida y de tu tiempo Que te quiero conocer Déjame sentir el movimiento De tu cuerpo al florecer Dame vida y dame aliento Que voy a perder conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporarnos en el viento No hay motivos para decirnos adiós Ambrono, sigo vivo Créérmelo, mi amor, no soy tan dono Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha Yo no te puedo enamorar Dame de tu vida y de tu tiempo Que te quiero conocer Déjame sentir el movimiento De tu cuerpo al florecer Dame vida y dame aliento Que debería perder el conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporarnos en el viento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, sigo vivo Créérmelo, mi amor, no soy tan dono Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha, te puedo enamorar No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, sigo vivo Sigo vivo, sigo vivo Créérmelo, mi amor, no soy tan dono Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha, yo no te puedo enamorar Un cha-cha-cha, yo no te puedo enamorar